Los centros polideportivos del local y la actividad. Realmente esto no es un caso a un lado lo que está ocurriendo, lo que demuestra es la nefasta gestión que se está llevando a cabo y el sistema de gestión que se está llevando a cabo en los centros polideportivos y en las piscinas de ámbito municipal con gestión privada. Es el resultado, una vez más, de una gestión nefasta que va buscando unos intereses, de lo que no combinan y no encajan con el interés general y con el servicio público y con los derechos a la salud y al bienestar físico que tienen que prestar esas instalaciones municipales y nos encontramos en una situación de una vulnerabilidad por parte de los trabajadores que han recibido la notificación de un ERTE. Las causas todavía se desconocen, puesto que, como ha comentado ahora, el delegado asistente del Deportivo del local aún no ha recibido la documentación económica, cuestión que realmente es lo primero de la empresa para demostrar que existen causas que justifican ese ERTE o por lo menos que cree que existen. Y, bueno, como vimos la situación ya hace una semana, nosotros en otra parte presentamos una moción que ahora va a protestar en el Pleno que tiene que ver un poco con lo que es mejorar las condiciones de los riesgos de contratación en esos poliopartidos municipales. A su fecha, 29 de marzo, a recibir una comunicación de la empresa, vino también el representante de ella, aquí a Málaga, y nos comunicó la intención de la empresa de empezar un ejercicio de reconocimiento de un separado empleo. Ha pasado el tiempo y salió el pliego de condiciones de poliopartidos de la actividad, salieron los sobres, salió otra empresa, una empresa que va a gestionar los... se supone que en breve, como mucho mejor fue a fecha 1 de junio o algo así, y ahí, una vez que salieron los sobres y al día siguiente, la empresa comunicó otra vez la intención de hacer un ERTE en el poliopartidos total, a fecha 20 de marzo, y otro ERTE en el poliopartidos de la actividad, que se supone que esta empresa, pues, ahí tiene los días contados, va a gestionar otra empresa que va a cargar el concurso. Continuamos todo este tiempo, se recibe ningún informe económico, no tenemos nada, estamos de mes a mes, de un mes, no, mira, no cerramos el 1 de mayo, vamos a cerrar el 1 de junio, vamos pasando los meses, no hay ninguna aclaración del tema, estamos todos en el aire, ya no solamente por la situación de los trabajadores, que, pues, la verdad que así no se puede trabajar, sino ya solo eso, sino también por la situación de todos los usuarios y las personas que vienen, pues, hacer su ERTE en el poliopartidos, que tampoco sabemos qué va a pasar. Lo último que ya tenemos es, a fecha, bueno, en el diario sur, que apareció el otro día, que al 31 de mayo, la empresa comunica que cierra los poliopartidos de la Trinidad y del Total, pero no hay ninguna comunicación, ni a los trabajadores, ni a los usuarios de los centros. Que, por favor, que arreglen la cuestión y que intenten poder evitar esta indefensión que tenemos, tanto los trabajadores como la ciudadanía en general, puesto que estamos hablando de dos centros, de la Trinidad y del Total, que se vienen municipales, son áreas de mucha población, hay muchos jóvenes, muchos mayores, que necesitan los servicios, y con unos precios públicos, que no son los precios que se vienen pagando actualmente o cualquier otra iniciativa aplicada. Gracias. 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 Gracias.